Oh, mira guatulcito, tienen a Miku Hatsune en descuento Mmm, creo que esa no es Claro que sí, canta canciones chistosas Vive en el internet, tiene el pelo azul No es cierto, Hatsune Miku si es bonita Mira, tu comida sale cara y esto es todo lo que te puedo comprar Más vale que te conformes Justo antes de que las inteligencias artificiales se hicieran populares La gente insufrible estaba obsesionada con el metaverso Cuando Facebook sugirió la peor idea concebida en la faz de la tierra Mucha gente no irónicamente pensó que esta cagada iba a ser el futuro Dentro de esa tendencia tenemos a Polar La primera cantante e influencer del metaverso O la Hatsune Miku at home como dicen los chavos Quiero decir, por favor Es imposible que no haya sido intencional Esto es directamente un plagio ¿Conoce a Polar? Polar es una artista musical virtual creada por The Soul Publishing Conocida por su llamativo cabello turquesa Su característica mascarilla Y sus movimientos únicos en TikTok Suele ser tímida y tranquila en su vida personal Pero cuando se pone la máscara Se siente segura y empoderada Para convertirse en una estrella de la música virtual No sé por qué está escrito así Siento que esa es la descripción que viene detrás de la cajita de una Monster High De verdad alguna corporación vio a Miku y dijo Yo puedo hacer eso Cuando de hecho no podían hacer eso Porque tan pronto salió a la luz La gente vio a través de esta y la rechazó de inmediato Contrario a lo que muchas páginas afirmaban irónicamente El metaverso ha recibido a la cantante e influencer virtual Polar Con los brazos abiertos Y ya se ha convertido en una sensación de internet Claro, una sensación Quizás piensan que estoy exagerando Y que en realidad no se parece tanto Pero créanme que está más que confirmado que es un plagio Y lo que es peor Polar y sus creadores odian a Miku E hicieron una canción entera burlándose de ella Pero ya llegaré a eso más adelante En este video voy a mostrarles La terrible música de esta cantante virtual Sus todavía peores videos Y los vergonzosos TikToks que tiene su nombre Creo que es necesario que les explique Que chota es el metaverso Porque no lo culpo si nunca lo entendieron La verdad es que nadie lo hacía Todos estaban diciendo que el metaverso esto Y el metaverso aquello Pero nadie podía darte una respuesta clara De qué chucha era Ni cuál era su propósito Porque el concepto es demasiado vago Pero en resumidas cuentas El metaverso es como un ciberespacio Es la idea de un internet unido En una especie de realidad virtual avanzada Es donde puedes tener tu propio ciber trabajo Tu propia ciber casa Y lo más importante Tus propias ciber deudas Querida, ya llegué La base de datos de virus ha sido actualizada Lo curioso del metaverso Es que no se refiere a un tipo de tecnología específica Como un casco de VR O un juego en particular Se refiere más bien a la forma En la que esta gente cree Que nosotros como sociedad Vamos a interactuar con la tecnología Imagínate algo como Serial Experiments Lane O no sé Ready Player One La razón por la que este concepto Se volvió tan popular Entre la gente insoportable Es por el lado especulativo de este Claro que un mundo virtual es interesante Pero lo que de verdad motivaba A Mark Zuckerberg Y a todos los Crypto Bros de hace un par de años Era la idea de ganar plata Vendiendo cosas que no existen O sea, lo de siempre Porque si te pones a ver al tipo de gente Que hablaba maravillas de este literal futuro distópico Te vas a dar cuenta de que eran personas Que no sabían absolutamente nada de tecnología Hablaban del concepto de tener una vida virtual Con propiedades virtuales Como algo nuevo Cuando Second Life, por ejemplo Lleva existiendo desde el año 2003 Es extremadamente risible Porque ahí los veía celebrando cosas como La primera línea de ropa del metaverso Y eran skins de Roblox O también estaba el primer concierto del metaverso Cuando estaban hablando de Fortnite Estos literales boomers Veían cosas que seguían haciendo Desde que el internet fue concebido Y lo trataban como si fuera algo nuevo Lo mismo pasaba con Polar Los medios y los Crypto Bros De verdad la inflaban Como si fuese algo novedoso Nunca antes visto Una cantante virtual Quiero realizar un show en vivo En un lugar real Frente a mis fans del mundo real Puede que no esté tan lejano Como la gente piensa ¿Qué? ¿Polar quiere pasar del metaverso A la vida real? Estoy seguro de que eso nunca se ha hecho E incluso si sacamos a Miku de la ecuación Polar literalmente no está haciendo nada Que no se haya visto antes con Gorilas O Studio Killers O el resto de bandas representadas por monitos Pero claro Los cuatro super fans de Polar Probablemente estarán defendiéndola en los comentarios Diciendo que ella no solo es una cantante virtual Sino que también es una influencer Porque eso tampoco se ha visto No es como si hubiera toda una subcultura de influencers Cuya gimmick más importante Sea que son virtuales E incluso sin contar con esta La idea sigue sin ser nueva Teniendo en cuenta proyectos como Animalu por ejemplo Es verdaderamente vergonzoso Lo desconectado de la realidad Y la misma industria Que está la gente detrás de Polar Pero bueno Habiendo dejado en claro lo que es el metaverso Y por qué todo lo relacionado a este Fue un completo fiasco Creo que ya es hora de hablar de lo que hace Polar en sí Así que Echémosle un pequeño vistazo a su carrera musical Antes de proceder a burlar El video más viejo que Polar tiene en su canal Es de hace dos años Y es solo la letra de una de sus canciones Junto con unos visualizers Que se ven piola No tengo mucho que destacar Más allá de Polar en sí misma Que está usando exactamente las mismas poses De las chicas de League of Legends Que se hicieron virales en 2018 Con este video musical Otra prueba de lo creativamente bancarrota Que es la gente detrás de este personaje En cuanto a la música Bueno No es nada terrible supongo O sea Yo la odio Pero al final Solo en música pop genérica Y poco menos No suena mal Y estoy seguro de que En otras circunstancias Podrías encontrar a tu NPC más cercano Escuchándola Es lo que llaman Coworker Music O la música que escucha tu compañero de oficina Apaga eso Perdón Pasando a su siguiente video Nos encontramos con el más popular de su canal Con 11 millones de visitas Este video nos presenta a Polar Como un asistente virtual Que se enamora del humano al que tiene que servirle Pero sufre Porque el chico no es un otaku hediondo Y está enamorado de una persona real En cuanto a la canción De nuevo Es solo pop genérico Esta vez con un ritmo de reggaeton Lo que sí me gustaría destacar Es lo increíblemente desinspirada Que es la dirección artística En primer lugar Tenemos a Polar Con su diseño aburrido Que parece haber sido armado En un plagio de los Sims Y ni hablar de su animación Claramente hecha Con un motion tracking muy limitado Pero luego tenemos a la cinematografía Completamente corporativa Con luces artificiales Sets claramente armados a la rápida Y un largo etc A mí sí me gusta Me recuerda a los TikToks que me salen A ver Oh Para los que no lo sepan 5 minute crafts Son estos videos de gente Haciendo manualidades Life hacks Y otras weas completamente inútiles Para entretener a gente tonta ¡Qué rabia! Mis tallarines son demasiado largos Eso es porque no sigues a 5 minute crafts Para explicarte Cómo se come la comida Y sí Son los mismos creadores de Polar Si por un segundo Llegaste a sentir Un poco de empatía Por este proyecto Te sugiero Que lo descartes Polar no es nada más Que otro de los proyectos De bajo presupuesto De esta empresa En los que se incluyen Canales de animación Casi que ElsaGate TikToks de cerebrados Para niños Y muchos otros canales De manualidades inútiles Puedes ver lo falso Y desinspirados Que son los planos De esta gente Y notar que hacen Exactamente lo mismo Con los videos de Polar La misma iluminación Los mismos planos de cámara Los mismos sets infantiles Y la misma pésima actuación Por parte de los actores Lo cual es molesto Porque cada vez que veo Este tipo de visuales Siento que me están tratando Como si fuera un imbécil Les puedo asegurar Que no hay ninguna especie De visión artística Para Polar Y solo está hecha Para atraer a la mayor cantidad De gente Con la menor inversión posible Pero bueno Como mínimo Este video tuvo el esfuerzo De tener una dirección Por muy paupérrima que sea Porque Polar Tiene un montón De otros videos musicales En los que simplemente Usan videos stock Que habrán descargado De alguna página Es como si entre medio De un video de Billie Eilish Apareciera hombre Sonriendo a la cámara Punto mp4 Pero incluso eso Es mejor que esta wea Que viene después En donde por lo general Polar está en segundo plano Cantando bailando Mientras vemos a cuarentones Disfrazados de adolescentes Te juro que el chavo del ocho Era más creíble que esta wea Se supone que estoy aquí Para ver a la Hatsune Miku De la cuenta Y ni eso pueden hacer Ya para este punto Las visitas habían empezado A bajar bastante Así que recurrieron A la vieja confiable Minecraft Si esta miniatura es real Pero ahí no termina Porque el video También es putamente hilarante Comienza con dos adolescentes Menopáusicos Que chocan por accidente Se sonríen Y se van Lo que le llama la atención A Polar Que estaba en un cuadro Por alguna razón Pensé que ella era una guía Pero al parecer Aquí trascendió el Wired Y ahora es una entidad Omnipotente Que acosa a las personas La cosa es que Al ver que este man Se puso a jugar Minecraft En su celular Decidió instalárselo También a la chica Para que se conocieran Que curioso Habrá pensado el chico Alguien se metió A mi partida Single player Pero no se parece Al Herobrine Bueno El punto es que Se conocen Y empiezan a jugar Pero justo a la mina Se le acaba la batería Y como todos sabemos Una vez que se te descarga El celular No hay nada que puedas hacer Así que Al otro día En el colegio Ambos se encuentran En la entrada Cuando de repente El chico Salva a la chica De un sujeto Yendo en un scooter A velocidad moderada Pero este siempre fue El plan de Polar Para que el chico Se diera cuenta De que por alguna razón La tipa tiene de fondo De pantalla Su avatar de Minecraft ¿Quién Hace eso? La cosa es que Después vemos Como otro man Que claramente es un chad Y juega puro FIFA Le regala un osito De peluche A la mina Lo cual Decepciona al chino Que justo le traía flores Pero justo ahí Es cuando descubrimos Que el chad Era infiel Mentira No era infiel Porque fue Polar Quien puso ese lápiz labial Ahí ¿Por qué hizo eso? El man parecía un buen tipo Pero ella decidió Arruinar su relación Por puro capricho suyo De verdad Decidió obsesionarse Con fabricar una relación En base a Minecraft Y mentiras Para este par de randoms Que conoció ayer Si Polar lo decide Se hace Y así fue Porque ambos siguieron Jugando Minecraft Y fueron felices Para siempre Me da risa Que solo hayan grabado Como 40 segundos De gameplay Porque siempre los muestran Matando al mismo zombie El tiempo es dinero Dijeron Lo peor es la descripción ¿Cuál es mi Hashtag metaverso? Para algunas personas Puede ser su Hashtag avatar Para otros Un personaje De su juego favorito O un hashtag Pero para mi Tú eres mi metaverso Ah Ya veo Pero hay una canción Que es tan mala Tan estúpida Y tan ofensiva En todos los malditos sentidos Que tengo que dejarla Para el final Porque es la conclusión Perfecta De todos los puntos Que haré en este video Además De ser la prueba Irrefutable De que es un plagio Por ahora Les cuento que Un poco más tarde En su carrera Después de muchos Visualizers Que consisten En tan solo loops Podemos ver la introducción De dos personajes nuevos Al universo de Polar Otra mujer Y niño coreano Número 745 Es increíble Que se vean Todavía más genéricos Que ella Es que ni se esforzaron En que tuvieran Una mísera pizca De individualidad El chico suele fungir Como interés amoroso Novio O hasta amigo De la misma forma La chica A veces es una perra maraca Su rival amorosa Y a veces También su mejor amiga Esto es porque Claramente no podían Tomarse la molete De diseñar más de dos personajes Así que los utilizaron Para cualquier situación Que lo meritase Claro que estos monos Son mucho más relevantes En la cuenta de TikTok Que en las propias canciones Porque todo el éxito Que no tienen en su música Lo tienen En estos videos Los TikToks de Polar Son como No sé Primero Están los típicos videos De ella bailando Canciones populares De la plataforma Esos Imagino que son Los más fáciles de hacer Y al mismo tiempo Los que atraen Más audiencia Me gusta este Porque el color rosado Que eligieron Para los muebles Es tan chillón Que parece que no Le cargaron las texturas También están estos videos En donde ves a Polar Interactuando con personas reales Uno asumiría Que son otros TikTokers Pero si has estado Prestando atención Te vas a percatar Que esta es la misma Mujer de 5 Minute Crafts Que vimos antes Todos son actores De la empresa Pero luego tenemos Estos videos En los que participan Los personajes Que mencioné antes Este video es raro ¿Se supone que tengo Que estar del lado De Polar? Este es su hielo Culeado Empuja a una mujer Caminando Que no está haciendo Nada malo Y cuando esta se enoja Y quiere venganza No puede Porque son 2 contra 1 Polar Heriz terrible maraca PvP a mi implanta Versus Zombie Garden En Warfare 2 Al toque Y otra cosa Pero este video Demuestra el porqué Decidieron ponerle Una mascarilla a Polar Y es que definitivamente No saben animar bocas Iuuu ¿Por qué hace eso? Y lo peor es que Resubieron este mismo video Pero con distinta ropa Unas 3 veces Como si la guay Les hubiese quedado bien Estos videos de acá En general Son tus típicos sketches En donde cuentan Minihistorias Que no van a ningún lado Como esta En donde la otra mina Está con el K-Popper Pero en secreto Le escribe SOS a Polar Haciéndole saber Que está en peligro Por suerte Polar la rescata Y ahuyenta al hombre beta Mostrándole que hay cámaras De seguridad Y que llamó a la policía Pero justo cuando Todo parecía estar bien La otra mina desaparece Y se encuentra con el Mono Culeado de Scream ¿Por qué? Y luego nunca terminaron La historia Ahí quedó Pero lo más extraño Es que más tarde Rehicieron exactamente La misma escena Con la misma animación Pero en otro mapa Claro que esta No es la historia más rara Porque hasta esta En donde la otra mina Se encuentra en una cita Con el K-Popper Pero sin que ella lo note Este le pone algo a su café Para luego secuestrarla Y matarla fuera de cámara Luego vemos que intenta Hacer lo mismo con Polar Y nos muestra Que el sollero Era en realidad Un vampiro Pero no es problema Porque Polar Es la más perra De los dos Así que después No pasa nada Porque tampoco lo concluyeron ¿Qué tienen que ver Todas estas historias Con el logro de Polar? Literalmente nada ¿Quién querría ver esto? No sé Supongo que niñas tontas Después de todo Polar es super family friendly Y es tan plástica Que pasa hasta por una muñeca Yo diría que Además de la cantidad Innegable de bots Que usaron para inflar Sus suscriptores al principio La mayoría de sus fans Son solo niñas En TikTok Que le dieron follow Porque vieron a una monita Bailando Y están interesadas Solo en eso Si te fijas En sus comentarios Solo son preguntas De gente Queriendo saber Con qué aplicación Hicieron a la mona Ni siquiera entienden El concepto del personaje O para qué sirve Y estoy seguro De que si le preguntas ¿Quién es Polar? A todos y cada uno De sus seguidores Probablemente la mitad No tenga ni puta idea Esto queda demostrado Con su intento De abrirse una cuenta De Twitch En la que solo tiene 143 seguidores Y que no ha tocado En quién sabe cuánto tiempo No le pude sacar captura Pero recuerdo Que el único stream Que tenía disponible Para sus subs Era ella reaccionando A videos de 5 minute crafts Ni siquiera ocultan Lo corporativos Y carente de alma Que son O bueno Supongo que lo intentaron Porque uno de los mayores Problemas que tenía La gente con Polar Era los deshonestos Que eran sus creadores Con respecto a su diseño Es imposible Que no supieran De la existencia de Miku Más aún Con lo parecida Que es Polar A su concepto y diseño Porque una cosa Es que sencillamente Lo negaran Pero otra Era ignorar al elefante En la habitación Y seguir como si nada La cosa es que Llegado a cierto punto Polar por fin Reconoció la existencia De Miku En una serie de tiktoks Que estaban promocionando Su última canción Titulada Ripoff O copia barata En español Ambas cosas Te llevarían a pensar Que Polar por fin Se volvió humilde Y reconoció Sus verdaderos orígenes Es más Hasta llegó a escribir En un tiktok Que Miku Era una de sus cantantes Favoritas A pesar de que Nunca lo había dicho antes Pero no Esto no era para nada Bien intencionado La canción pasó Sumamente desapercibida Con tan solo 26.000 reproducciones En Youtube Porque Para este punto Ni siquiera sus haters Les importaba a Polar Pero me sorprende Que nadie le haya puesto Atención A las cosas Tan ridículamente Ofensivas Que dice la letra En contra de la Mismísima Hatsune Miku Primero La canción es pésima Nada en contra De la intérprete De Polar Que canta Legítimamente bien Y solo hace Lo que le piden Pero el tema Es tan Melódicamente Genérico Que llega a molestarme En el cerebro La letra Traducida al español Dice más o menos Lo siguiente Y quiero que tengan En cuenta Que para promocionarla Usaron la imagen De Miku Y hasta La alabaron Es la zona roja Puedo tomar Lo que yo quiera Me dijeron Que eres una leyenda Pero yo no soy fan Empezaste una era Pero toda era Tiene su fin Incluso si mi animación Es floja Bailo mejor que tú No soy un clon Soy tu gemela malvada Son Unos sinvergüenzas De verdad Le hicieron un puto Distract A Hatsune Miku Personaje que no existe Y que no tiene opinión Alguna en esto Ni en nada En realidad Esto es sumamente Patético Además de Desentenderse con ella Quien es claramente La original Deciden Apuñalarla Por la espalda Esencialmente Tirando puños al aire Porque esto nunca Fue una pelea Que pudiesen ganar En primer lugar Pero Derky Si eso es cierto ¿Qué diferencia A Polar de Miku? ¿No son ambas Creadas por una empresa? Muy buena pregunta Guatoncito Si Miku fue creada Como personaje Y sintetizador de voz Por Krypton Future Media Pero todas Esas canciones Que la gente Le atribuye No fueron creadas Por ellos Miku no es nada más Que una herramienta Con la que millones De artistas Alrededor del mundo Deciden hacer Canciones Dibujos Y animaciones Miku Como Vocaloid No representa Tanto a una empresa Millonaria Como si lo hace Con la misma Creatividad humana Que su comunidad Ha proyectado en ella A lo largo de Casi dos décadas La gente Se identifica Con el personaje Miku Kaito Rin Len Y los otros Cientos de Vocaloid Existentes Son un fenómeno Exclusivamente creado Por Y para La gente Pero todo lo que Vieron los creadores De Polar Fue una oportunidad De expandir sus ganancias Con un concepto Que no entendieron Miku Es comunidad Polar Es solo ganancias Es chistoso Y sumamente irónico Porque cuando Miku empezó A volverse mainstream Los medios La criticaban Porque representaba Al fin De los cantantes reales ¿Cómo era posible Que la gente Prefiriera ver A un holograma En lugar de un artista real? Sin saber que Miku Era en realidad La forma En la que El artista Decidió Representar Su arte Ahora Puedes ver A esos mismos Medios de comunicación Promover Cosas como Polar O las mismas Inteligencias Artificiales Que no tienen Visión artística Alguna Y son Solo formas De sacar Plata Quiero 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 mucho A Miku Seca Si te gustó Este video Tal vez te guste Este otro En donde hablo De Justin Bieber Y como fue El cantante Adolescente Más odiado De todo El internet Por razones Muy extrañas Y un cariñoso Saludo a Cyanide Leewolf Lomila Sae Jacob4147 Caviota Maxchan Bochi Terrialtito Darkbrook Val CiroXD Nute Axelostos Dexoroku Leo Weas CinerCasti TatoxicLG Ninfram Husk Gravatam Tobias Weller TobitobiUgu Y GringusLoco Por ser los miembros Gamer De este mes Estimuloco De este mes